Con fe, el Señor de los Milagros nos va a ayudar. A ver, ¿quién se active? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es insuficiencia respiratoria, chicas. Ahí estamos, chicas. Ya bueno, entonces sabemos que el oxígeno, ¿no? Una vez que la sangre va a transportar el oxígeno, la finalidad del oxígeno es llegar a las mitocondrias, ¿para qué? Para producir ATP, ¿verdad? Que es la energía que va a requerir nuestro cuerpo. Pero aquí vemos que para pasar el oxígeno a las mitocondrias va a pasar por etapas. La primera es la ventilación, ahí viene la hematosis, ¿no? Que es lo que vendría a ser el gradiente alveolo arterial. De ahí viene el transporte y ahí viene la captación. Bien, entonces la ventilación, ¿cuándo encontramos problemas en la ventilación? Cuando hay un desbalance en lo que vendría a ser la ventilación perfusión. De ahí en la hematosis encontramos que nuestro gradiente alveolo arterial, ¿no? Sabemos que aquí están nuestros alveolos y nuestras arterias. Es como que la fuerza, ¿no? La presión necesaria para que el oxígeno pueda ingresar a esa barrera alveolo capilar. Entonces, ese gradiente alveolo arterial, chicas, va a estar incrementada. Y también puede haber un chan, que es un cortocircuito derecha-izquierda. Y en el transporte, vemos que el transporte puede estar afectado cuando un paciente tiene anemia o incluso cuando hay hipovolema y ha perdido mucha sangre, ¿verdad? Porque recordemos que los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno y en la captación. Bueno, entonces vemos que la deficiencia respiratoria, van a haber cuatro tipos, ¿sí? En este caso, vamos a hablar, los más importantes, no los principales, son el tipo 1 y el tipo 2, ¿ok? Pero son cuatro. Esta es nuestra presión de oxígeno y esta es nuestro CO2. Cuando estamos en hipoxia, ¿no? Lo que vendría a ser acá, el primer tipo, chicas, es el hipóxico. No se olviden, el hipóxico. Cuando el oxígeno es menor a 60 y el dióxido de carbono es menor o igual a 45. O sea, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo de Laga? Ya, el dióxido de carbono, ¿se acuerdan, chicas, que era menor de 45, su valor normal? Entonces, cuando esto es menor o igual a 45, estamos usando el dióxido de carbono normal. Es decir, en el tipo 1, en insuficiencia respiratoria tipo 1, nuestro dióxido de carbono está normal. ¿Quién está alterado? El oxígeno. Por eso, el tipo 1 es el hipóxico. Bien. Y mientras que en el tipo 2, vemos que nuestro dióxido de carbono está más de lo normal, mayor de 45. Por eso es que estamos hablando de una hipercapnia, ¿ok? Es el hipercapnico, insuficiencia respiratoria hipercapnica. Mientras que nuestro oxígeno va de 60 a 80. Bien. Y en el tipo 1, entonces, nosotros encontraríamos a lo que vendrían a ser patologías en las que está alterada la ventilación perfusión, como por ejemplo el EPOC, el asma, un tromboembolismo pulmonar o una fibrosis pulmonar. Bien. Y también cuando hay un CHAM derecho-izquierdo, por ejemplo, en una neumonía, en un edema agudo de pulmón. Entonces, esas son enfermedades que encontraríamos en una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Por qué? Porque nuestro dióxido de carbono está normal. El que está alterado, chicas, es el oxígeno, ¿ok? El oxígeno está menos de 60. Por eso es hipóxico. ¿Ok? Estamos hablando ya de hipóxico. Como por ejemplo el EPOC, el asma, el tromboembolismo pulmonar y la fibrosis pulmonar. Y también cuando, cuando hay un... ...de la acción al violar. ¿Ok? Entonces, este... Esa es la causa del hipercapne, que hay una hipoventilación. Cuando ustedes, chicos, quieran ver todo lo que son gases, seguramente el doctor lo ha mencionado varias veces, está lo que es el haga, que ya lo vimos también en lo que era nefro, que era importante, ¿no? Que es el análisis de gases arteriales. Entonces, vemos que nuestra presión de oxígeno normal iba de 80 a 100. ¿No? Claro, se te escucha entrecortado. Carbono iba de 35 a 45, ¿no? No se olviden. Por eso es que acá... ...está... ...los problemas en el interno. Creo que para los exámenes no... ...no pasen... ... ... ... ... Oh, no me están escuchando. No, no. Ahora sí se me escucha. Chicas. O sea, te escucho entrecortado. No, no me escucho. A ver. Bueno, voy a tener que moverme. Me voy a mover donde está mi baño, chicas. Ya. Ahora sí. O sea, me sigue escuchando mal. Sí, creo que ahora sí se me escucha mejor, ¿no? Sí, chicas. ¿Me pueden escuchar bien? ¿O no se me escucha bien? No se me escucha. Sí, se te escucha, cara. Ahora sí. Ay, ok. Gracias. Bueno, entonces, continuamos. ¿En qué estaba? Ah, ya. Que para cuando ustedes quieran ver, ¿no? Bueno, examinar cuál es el oxígeno, cuál es el dióxido de carbono y cuál es el pH, dijimos que íbamos a utilizar el AGA, que es el análisis de gases arteriales. Y como sabemos, ¿no? La presión de oxígeno iba entre 80 a 100. El dióxido de carbono era 40 más menos 5, ¿no? Que iba de 35 a 45. El pH normal era de 7.35 a 7.45, ¿verdad? Se acuerdan de la acidosis y todo eso. Ok, entonces vemos que va a haber algo que le conocen como el PAFI, que es la presión, ¿no?, de oxígeno entre el CO2. Y esto, lo normal, chicas, el valor normal es que sea mayor de 450, ¿ok? Esto tiene que ser mayor de 450. Cuando estamos hablando de un PAFI menor de 400, es una insuficiencia respiratoria. Y cuando es menor o igual a 300, estamos hablando de un distrés respiratorio agudo. Y cuando es menor de 250, ya tenemos que intubar. Pero hablamos de insuficiencia respiratoria cuando nuestro PAFI es menor de 400. Porque el valor normal del PAFI es mayor de 450. Menor de 400, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Bien, chicas. Entonces, vemos que acá va a haber algo importante que es la gradiente albiolo arterial, ¿no? Que es la G, la A mayúscula y la A minúscula, que es esta, gradiente albiolo arterial. ¿Esta gradiente qué es? Es la presión necesaria para que el oxígeno traspase la barrera albiolo capilar, ¿ok? Es la presión que necesita nuestro oxígeno para traspasar esta barrera. Y el valor normal, chicas, va de 5 a 10, en jóvenes, como nosotras. Sin embargo, a raíz de que pasan los años, como que esta gradiente albiolo arterial va aumentando. Pero lo máximo que podría llegar a ser es 25, ¿ok? Eso es lo máximo. Cuando nuestro gradiente albiolo arterial, cuando esto está mayor de 25, que era lo máximo, ¿no? Significa que está elevado. Y esto es característico en hipoxémicos. Por ejemplo, un EPOC, en un asma. Pero, ¿qué es lo que pasa? La única excepción es la hipoxia de altura. Cuando nos vamos de viaje a un departamento del Perú donde hay mucha altura, no sé, Arequipa, Puno, Cusco. Entonces, ahí nuestra gradiente albiolo arterial no va a estar elevada, a pesar de que estamos en hipoxia. Pero sí en patologías, ¿no? Como el EPOC y el asma. ¿Por qué dijimos? Porque es la presión necesaria que requiere el oxígeno para ingresar o para traspasar la barrera albiolo capilar. ¿Ok? Entonces, es esa presión que se va a aumentar. Aumenta con los pasos de los años. Pero, chicas, lo máximo que puede llegar a ser es 25. Cuando está más de 25, estamos hablando de una elevada. Igual, el PAFI normal, dijimos que era 450, mayor de 450. Cuando es menor de 400, estaríamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Bien. Entonces, aquí vemos que cuando, por ejemplo, nuestra presión de oxígeno es menor 80, dijimos que lo normal era de 80 a 100. Entonces, estamos hablando de una hipoxemia. ¿Por qué? Porque el oxígeno está bajo, ¿verdad? Nuestra presión de oxígeno está baja. Entonces, vamos a ver cómo está nuestro dióxido de carbono. Si nuestro dióxido de carbono, chicas, está menor o igual a 45, entonces significa que está relativamente normal, ¿no? Porque el valor, el rango normal va de 35 a 45. Y menor de 45 puede ser 40, puede ser 42, pero va de 35 a 45. Entonces, estaríamos hablando de ¿quién? De una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. ¿Por qué no la 2? ¿Por qué dijimos que en la tipo 1 el dióxido de carbono iba a estar normal, chicas? ¿Cuál es la única que se altera? El oxígeno. El oxígeno tiene que estar menos de 60. ¿Ok? Cuando el oxígeno está menos de 60 y el dióxido de carbono está normal en su rango normal, es tipo 1. Y esto es pregunta. Mientras que cuando el tipo 2 es cuando el oxígeno va de 60 a 80 y el dióxido de carbono está mayor de 45. ¿Ok? Cuando hay una hipercacnia. Bien, pregunta. Esta es pregunta de examen. Cuando en el tipo 1, ¿quién está bajo? El oxígeno. Menos de 60. Y el dióxido de carbono está menor o igual de 45, pero es normal. Está normal. Mientras que en el tipo 2, el oxígeno va de 60 a 80, ¿no? Y el dióxido de carbono está muy elevado, más de 45. Es una hipercacnia. Entonces, una vez que hemos visto qué tipo es, ¿no? En este caso es tipo 1. Vamos a ver su gradiente albiólo arterial. ¿No? Si se encuentra normal, que dijimos que es menor de 25, lo normal. Entonces, vamos a ver cómo está su FIO2. A veces, el FIO2, chicas, está bajo. ¿Y qué significa que esté bajo? Cuando la presión barométrica está baja. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una hipoxémica, porque hipoxia es bajo oxígeno, hipobárica, ¿ok? Por la presión barométrica baja. Y es la única hipoxia con gradiente albiólo arterial normal, ¿ok? Cuando la gradiente albiólo arterial, dijimos que era lo normal, nosotros va de 5 a 10 por nuestra edad, pero puede que haya personas solitas que tengan 18. Así que puede llegar hasta 25, que es lo máximo, como mencionamos. Entonces, cuando nuestro FIO2 está bajo, podemos estar hablando de que la paciente se encuentra en la altura. Entonces, cuando... A ver, vamos a analizar, nos vamos a memorizar. Cuando estamos en altura, no tenemos suficiente oxígeno, ¿verdad? Porque entonces nuestro cuerpo, que es lo que va a querer satisfacer nuestra demanda de oxígeno. Por lo tanto, vamos a comenzar a respirar más rápido. Vamos a hiperventilar, ¿no? Queremos respirar más, queremos obtener más oxígeno. Entonces, esta hiperventilación que dijimos que iba a hacer, se acuerdan del nefro, va a disminuir el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, por falta de aire, ¿no? Por falta de oxígeno, nuestro cuerpo comienza a respirar más en altura, más rápido, más rápido. Y esta respiración rápida va a eliminar, ¿no? El dióxido de carbono. Y nos va a dar una alcalosis respiratoria, chicas. Nos va a dar una alcalosis respiratoria. Entonces, cuando en nuestro cuerpo no llega al equilibrio normal, nos va a venir todo lo que son las náuseas, los vómitos, la cefalea, el insomnio. Y esto es lo que se le conoce como el mal de montaña aguda. O lo que comúnmente nosotros conocemos acá en Perú, cuando nos vamos al Cusco o a lugares de altura, como soroche, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes le ha dado soroche, de repente. Entonces, es por eso que pasa. Porque nuestro cuerpo quiere como que llenar el oxígeno, ¿no? El oxígeno que requiere, que le está faltando. Entonces, comenzamos a hiperventilar. Y cuando hiperventilamos, botamos dióxido de carbono. Al botar dióxido de carbono, estamos produciendo una alcalosis respiratoria, ¿ok? Una alcalosis respiratoria. Y esto que va, si nuestro cuerpo no encuentra como que un equilibrio, vamos a tener náuseas, vómitos, cefalea, insomnio, que vendría a ser el mal de montaña aguda. O lo que conocemos como soroche. Bien. Entonces, una manera de prevenir esto es con un medicamento que se llama la acetazolamida, ¿ok? Puede prevenir esto. En la descompensación, no es tema de montaña aguda, tenemos a lo que vendría a ser la disnia, la cianosis, ¿no? Comienzan a poner morados, cianóticos. Un color medio azulado, morado. Y cuál es la complicación más común que nos puede dar un edema pulmonar agudo de altura, ¿ok? Esto tiene un 30% de mortalidad. El 30% de las personas con este edema pulmonar agudo por la altura fallecen. Y cuál sería el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el tadalafilo, la acetazolamida también, incluso un guarticoide como la hexametasona. Pero nunca se le da un diurético como el diurético de la furosemida. Nunca la furosemida. Bien, chicas. Entonces, dijimos que el mal de altura ya se daba porque había una alcalosis respiratoria, porque íbamos a hiperventilar, porque botamos oxígeno. Al respirar más veces para cumplir nuestros requerimientos de oxígeno. Y nos puede dar como complicación el edema pulmonar agudo de altura. Bien. Entonces, lo que se suele hacer, chicas, es poner una... Darle oxígeno de alto flujo. Hay unas máscaras, no sé si ustedes las han visto. Ahora, por lo del COVID, cuando salían en las noticias, ¿no? No salían los señores con su balón y su máscara acá. No sé si ustedes vieron. Y bueno, esas máscaras, hay máscaras de alto flujo. Son máscaras de alto flujo. Si es que al ponerle esas máscaras que veíamos en la televisión, nuestro paciente responde. Entonces, estamos hablando de un problema de ventilación perfusión. Bien, como por ejemplo, es asma, es EPOC, o es un tromboembolismo pulmonar. ¿No? Entonces, y cuando hay una alteración en la difusión, estamos hablando de un EPIT, que es una enfermedad intersecial aguda difusa. Pero, si al ponerle esa máscara, ¿no? En máscara de alto flujo, no responde. Estamos hablando de un CHAN derecha-izquierda, como podrían ser los alveolos ocupados, como en una neumonía, en un edema agudo de pulmón, o en un síndrome de distrés respiratorio agudo, incluso de una telectasia. ¿Se acuerdan de nuestra clase pasada? O una malformación arteriovenosa. Entonces, es importante saber esto. Y no se olviden, el PAFI normal es de 450, más de 450. Lo normal es más de 450. ¿Cuándo hablamos de insuficiencia respiratoria aguda? ¿Cuándo es menor de 400? ¿Y cuándo hablamos de distrés respiratorio agudo? ¿Cuándo es menor o igual de 300? ¿Bien? Y menor de 250, ya ponemos intubación endotarquial. No se olviden, chicas. PAFI 450, más de 450. ¿Bien? Esto de los tipos, repásenlos, porque suelen preguntar, suelen ponerlo como ejemplo. Recuerden, tipo 1 menos oxígeno, igual el CO2 está normal. Tipo 2, el CO2 está elevado. ¿Ok? No olviden eso, porque eso siempre lo preguntan. Y todavía no hacen una, hacen dos preguntas de eso. Bien. Otro punto acá es el síndrome del distrés respiratorio agudo, pero esto lo hablamos, lo mencionamos más la clase pasada, ¿no? Que le damos a telectasia. No sé si se acuerdan. Bueno, lo que va a pasar, el síndrome respiratorio agudo es el edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿ok? No es de origen de cardíaco. Y aquí lo que vamos a tener en cuenta es que hay una inflamación alveolar, o sea, nuestros alveolos están inflamados, hay inflamación alveolar severa, ¿bien? Entonces, va a haber una, en la primera semana va a haber una exudación. Sabemos lo que es una exudación, ¿verdad? Entonces, como nuestros alveolos están inflamados, va a haber una exudación, y en esta exudación va a haber material proteico. Y entre estos vamos a encontrar al TNF, a la enterleucina 1, 6, 8, ¿no? Y en esta primera semana que hay la exudación, que hay la inflamación alveolar, se va a producir la atelectasia. Entonces, vemos que la presión de los capilares pulmonares es menor de 18. Bueno, dicen no daño cardiogénico, no daño cardíaco. Estamos hablando de un síndrome de distrés respiratorio. Hay causas, ¿no?, que pueden ser directas o causas indirectas, como, por ejemplo, una neumonía, una contusión o una aspiración. Una neumonía, este, ¿no?, por ejemplo, por COVID, una contusión cuando a veces, este, les meten un cuchillo por la espalda y, o, no sé, este, un golpe, ¿no?, una contusión, algo, una, ha sido una causa directa que está dañando, por ejemplo, la caja toráxica, ¿no? Sabemos que para respirar, nuestro, el músculo más importante es el diafragma. Pero también necesitamos de músculos abscesorios, pero no cumplen tan, no, no se llevan como que el protagonismo. No, el protagonista es el diafragma, no el que va a ayudar. Pero también los músculos intercostales y otros músculos colaboran. Una aspiración. Entonces, cuando esto está, cuando se daña la caja, entonces también hay problemas. Y en las causas indirectas, ¿no?, por ejemplo, tenemos a lo que es la sepsis, pero la sepsis no neumónica, no por neumonía, o la panquetitis. Las causas indirectas son las que no tienen nada que ver con los pulmones, ¿ok? Las directas son las neumónicas, la contusión, la aspiración. Y todo esto puede dar un síndrome de resistencia respiratorio agudo o edema agudopulmonar no cardiogénico, ¿ok? Hay daño, hay ausencia de daño en el pulmón, hay un infiltrado alveolar bilateral difuso, nuestros alveolos tienen su infiltrado, hay daño pulmonar agudo y la presión de capilares pulmonares, presión de capilares pulmonares es menor de 18 y ausencia de daño cardíaco. Presión de capilares pulmonares es menor de 18. Y el PAFI, dijimos, ¿se acuerdan, chicas?, dijimos que el PAFI normal era de mayor de 450. En este caso, nuestro PAFI sería menor o igual de 300, ¿ya? Entonces, ya, cuando es menor o igual de 300, dijimos que era distrés. Cuando el PAFI normal es mayor de 450, insuficiencia respiratoria menor de 400. Distrés menor de 300. No lo olviden. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de algo que ustedes, no sé si ustedes lo han visto en práctica, no sé si lo vi en fisio o en fisio pato. Creo que en fisio pato recién hicimos lo que es la espirometría. Ya, les voy a contar, ya, chicas. La espirometría que nosotros vimos, ¿no?, en los laboratorios, es como un tubito, ¿sí?, como un tubito de, no sé, de cartón o algo así, ¿ya?, que ustedes tienen que soplar. ¿Ok? Ustedes soplan hasta, no sé, hasta que se les acabe el aire. Entonces, este, cuando ustedes soplan, sale, sale este, en la pantalla, ¿no?, una línea recta que se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y ahí va como que bajando. Porque ustedes soplan. Con todo su, con toda su fuerza, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo asma y yo me ofrecí de voluntaria en esas épocas. Cuando se había ilícitas presenciales. Entonces, este, mi curva, chicas, salió terrible. Y yo no entendía por qué. Y ahora vamos a ver cómo es que salió mi curva. Van a ver cómo es la curva en los pacientes asmáticos. Y los pacientes que tienen, este, EPOC, que son patrones obstructivos. Y a ver. Entonces, sabemos, ¿no?, por el Gaiton, por teoría, ustedes ya, ya, esto, esto es de eficio, ¿no? Que todo esto es nuestra capacidad vital y todo esto es nuestra, nuestro volumen residual. Tenemos cuatro volúmenes, cuatro capacidades. No se olviden, cuatro volúmenes, cuatro capacidades. Tenemos nuestro volumen de reserva respiratoria, nuestro volumen de reserva expiratoria y nuestro volumen normal, ¿verdad? Y esta es la capacidad pulmonar total. Bien, entonces tenemos nuestro volumen de reserva inspiratorio, nuestro volumen de reserva expiratorio, nuestro volumen residual y nuestra capacidad vital, que es la suma de los tres. Del volumen de reserva inspiratorio, del volumen de reserva expiratorio y de nuestro volumen normal. Los tres nos dan nuestra capacidad vital, ¿ok? Y nuestra capacidad vital más el volumen residual nos da la capacidad pulmonar total, todo. Ya. Entonces, chicas, este, acá hay ciertos términos que nos tenemos que aprender, como son el BF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Cuando te dan el tubito y tu paciente o tú, porque de repente alguna de acá es asmática, entonces es, o alguna patología que de repente el neumólogo le pide la espirometría, lo que entonces es, no sé si soplar, no es tanto soplar, pero es, sí es algo así como soplar. Pero, o sea, botas todo, literalmente. Entonces, ese es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Por eso es que la curva, chicas, se va hacia arriba. Eso es lo que representa el BF1. El CBF, que es la capacidad vital forzada. Entonces, se divide, ¿no? Se encuentra una relación entre el BF1 y el CBF, y eso se le conoce como el índice de Tiffineau. Bien. Entonces, el BF1, chicas, tiene que ser mayor de 80. La capacidad vital forzada también tiene que ser mayor de 80. Pero el BF1 entre el CBF, ¿no? Entre la capacidad vital forzada, es mayor de 70%, ¿ok? Entonces, estos dos, chicas, son mayores de 80, mientras que la relación entre los dos tiene que ser mayor de 70. Bien. Entre estos dos, tiene que ser la relación mayor de 80. Y en esto, el BF1, entre la capacidad vital forzada, mayor de 70. volumen expiratorio forzada al primer segundo, 80%, mayor de 80%. Capacidad vital forzada, mayor de 80%. Y volumen expiratorio al primer segundo, entre la capacidad vital forzada, mayor de 70%. Bien. Entonces, este cuadro, ahí el doctor les presenta un cuadro parecido. Tómenle foto, o apréndanselo, porque esas preguntas vienen. De esto de los patrones vienen. Vamos a tener tres patrones, el obstructivo, el restrictivo, y el mixto. Bien. Entonces, dijimos que este era el volumen expiratorio forzado al primer segundo. En los tres, chicas, va a estar disminuido. No se olviden. En los tres. La capacidad vital forzada, en el obstructivo, va a estar normal. Mientras que en el restrictivo y en el mixto, va a estar disminuido. Bien. En el restrictivo y el mixto, va a estar disminuido. Pero en el obstructivo, va a estar normal. Y la relación entre el volumen, este, diré, ay, se me fue. El volumen expiratorio forzado al primer segundo, entre la capacidad vital forzada, va a estar disminuido. Pero va a estar normal en el restrictivo. Bien. Entonces, el obstructivo tiene todo disminuido menos la capacidad vital forzada. El restrictivo tiene todo disminuido menos la relación entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada. Esto es lo normal. Y el mixto tiene literalmente todo disminuido. El mixto tiene todo disminuido. El restrictivo tiene la relación entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada. Y el obstructivo tiene normal solamente la capacidad vital forzada. Bien, chicas. Entonces, ¿qué patologías vemos en el obstructivo que tiene normal la capacidad vital forzada y el BF1? Y el BF1 en relación al CBF está disminuido también. Es el EPOC, el asma, la fibrosis quística y la bronquiolitis. EPOC, asma, fibrosis quística y bronquiolitis. EPOC, asma, fibrosis quística y bronquiolitis. No se olviden. El restrictivo que tiene disminución y la única, lo único normal es la relación. Está por causas pulmonares, ¿no? Encontramos a la neumoconiosis, ¿no? No se olviden la neumoconiosis, la enfermedad intersticial. También tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática. Y por causas no pulmonares tenemos a la miastemia gravis, a la sifoscoloisis, a las distrofias. ¿Por qué? Porque la miastemia, porque todas estas causas no pulmonares, no pulmonares, ¿qué dañan? La caja toráxica. ¿Ok? Dijimos que cuando uno respira, necesita una buena caja toráxica para que haya una buena ampliación del tórax. La miastemia gravis es una enfermedad neurológica que daña los músculos. La sifoscoliosis, no sé si han visto a veces personas que están así, que tienen un problema en la columna. Entonces, todo eso daña, hace que, y las distrofias también, hacen que la caja toráxica no pueda haber una buena ampliación. Los pulmones no se puedan expandir. Por lo tanto, está, está habiendo una restricción. Por eso, es dentro de los patrones restrictivos. En los casos pulmonares están la neumoconiosis, la fibrosis pulmonar idiopática y la enfermedad intersticial. Y en las causas mixtas es cuando se combinan estos. Por ejemplo, un paciente con EPOC que le dio una neumonía, ¿sí? Es cuando hay ambas. Y aquí sí, todo está disminuido. Bien, chicas, entonces en el obstructivo dijimos que en el EPOC, que el asma, la fibrosis quística y la bronquiolitis. En el restrictivo, dijimos, las no pulmonares lo que daña la caja toráxica, no lo que restringe, que llegue al aire, la miastemia gravis, la cifoescoliosis y las distrofias. Y las pulmonares, la neumoconiosis, la fibrosis pulmonar idiopática y la enfermedad intersticial. Y en el mixto están ambas, ¿no? Por ejemplo, un paciente con EPOC que le dio una neumonía. A ver, este, Naisu, ¿estás? ¿Ileam? O... Ah, claro, está así. Hola. Hola, Naisu o Elian, ¿cómo prefieres? Ah, cualquier en realidad. Ok, Naisu, a ver, este, dime cuáles, dime las características del patrón obstructivo. ¿Está disminuido normal y disminuido? ¿Qué está disminuido? El vol... Ah, el volumen... expiratorio forzado. El periodo forzado. Ajá, el volumen expiratorio forzado. Dice el BF. Ah, sí. BF, ya, el BF1 está disminuido, el CBF está normal, el BF1 y el CBF disminuido. Y, muy bien, entonces, esta es la característica, ¿y en qué patologías lo vemos? En el EPOC, el asma, la fibrosis quística y la bronquiolitis. Muy bien, Naisel. ¿Saben cómo les van a poner? Este, les van a poner, este, no sé, niño, ta, 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 que tiene asma y un florito más. Y les van a poner qué patrón creen que sea. Y, y ya, pues ahí va a estar obstructivo, restrictivo, mixto y otras dos opciones más. Y ustedes, como dice que tiene asma, pero igual lean bien el florito más porque a veces da un dato extra, marcan obstructivo. O también puede ser que, que un niño que tiene asma, ¿no? ¿Qué está disminuido? ¿O qué está normal? Entonces, les van a poner que, o cuál es falso y cuál es verdadero, ¿no? El BF1 entre el CBF está disminuido, el CBF está normal y el BF1 está disminuido. O, o van a poner está normal. Entonces, ustedes saben que en el obstructivo el único que está normal es el CBF, ¿no? Que es este, la capacidad vital forzada. Entonces, si esto, si el BF1 me lo ponen como normal, entonces, esta es la falsa. Así que, acuérdense, el BF1 en el obstructivo disminuido, capacidad vital forzada normal, el índice de los dos disminuido. En el restrictivo, BF1 disminuido, capacidad vital forzada disminuida y la relación entre los dos está normal. Y en el mixto, los tres están disminuidos. Esto es pregunta, chicos. Les van a poner así sea un verdadero falso. No sé, aunque ahora, como han dicho, que las preguntas van a estar más dirigidas, ¿no? Por lo del examen y todo, las nuevas indicaciones. No sé cómo lo van a hacer, pero yo me acuerdo que en exámenes pasados y en mi examen nos vino una pregunta de verdadero falso sobre en el mixto está disminuido tal, en el mixto está normal tal, de esto y también nos vino un caso de un niño con asma que teníamos que poner. A ver, este, es Fernando, quedó tarde, pero llegó. Fernando, dime el patrón restrictivo. En el patrón restrictivo las características es que en el volumen respiratorio forzado en el primer segundo es disminuido, la capacidad vital forzada es disminuido y el índice entre el BF1 y la capacidad vital forzada es normal. No, no estoy escuchando tu pregunta, no sé si era mi internet. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me escuchan, chicos? Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí puedo escuchar. Dime causas pulmonares que me dan ese patrón restrictivo. Ah, ya, la neumoconiosis y las enfermedades intersticiales. Ajá, y las causas no pulmonares son, por ejemplo, la miastenia gravis y las distrofias. Ya, muchas gracias, Fernando, muy bien. La miastenia gravis como dije, era una enfermedad neurológica que daña, o sea, pierden la fuerza muscular y recordemos que para respirar necesitamos esa fuerza muscular, la cifoescoliosis, las distrofias, entonces todo eso daña la caja, como dijimos. Ya, chicos, entonces no se olviden de estudiar este cuadrito porque este cuadrito lo suelen preguntar. Lo normal, solamente hay dos normales, chicos. Hablamos de una mnemotecnia. Solamente hay dos normales, en el obstructivo la capacidad vital forzada y en el restrictivo el índice del BF1 sobre la capacidad vital forzada. Bien, solo hay dos normales, obstructivo, capacidad vital forzada y restrictivo, BF1 entre capacidad vital forzada. Nada más. Bueno, entonces, esta es una curva normal, esto es lo que una persona normal tendría en una espirometría. Hay varios exámenes, hay una espirometría y hay una pletismografía. La pletismografía te ponen después un broncodilatador, o sea, primero te hacen soplar para ver cómo sale tu curva y después te aplican un inhalador, ¿no? Y en el inhalador obviamente te están poniendo, no sé, este, eh, te ponen un broncodilatador. Entonces, cuando al momento que tú vuelves a soplar, la curva sale mejor. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienes, ¿no? Que puedes tener asma, ¿no? Van a ver de acuerdo al patrón que tienes. Pero, ¿qué es lo que ha logrado demostrar? Es que el broncodilatador está haciendo efecto. Bien, entonces, con por ejemplo el salbutamol, ¿no? Que es un broncodilatador que suelen usar para las crisis asmáticas. Esta es la curva de volumen sobre tiempo, ¿ok? Volumen, tiempo. Entonces, este es el B, ¿no? Que es el volumen expilatorio forzado al segundo. Chicos, al segundo, no se olviden que cuando ustedes soplen, con toda la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto sube, sube y se forma como una meseta. Y esto es la capacidad vital forzada. Bien, total, cuando la meseta se estabiliza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta es la curva de flujo-volumen. Esta es la expiración, ¿no? Todo lo que botas y esa es la inspiración. Entonces, te dicen, tome aire, tome aire. Tomas aire y después lo botas. Entonces, acá sale de frente al botar, al hacer la expiración, se va la curva para arriba. Bota Naisu. Entonces, Naisu sopla, ¿no? Después del aire. Y su curva de Naisu sale excelente porque está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No hay una meseta, ¿verdad? Simplemente baja, pero como una línea recta. Entonces, esto es una curva de flujo-volumen normal. Bien, entonces, acá vemos un patrón obstructivo. ¿Cómo es que está en nuestro patrón obstructivo? Es porque acá va a haber un volumen, un B, ¿no? Un volumen expiratorio forzado al segundo que va a estar disminuido, chicos. ¿Ok? Disminuido. ¿Por qué? Porque simplemente dijimos que el volumen expiratorio forzado al segundo es lo que botamos, ¿verdad? Pero hay algo que está obstruyendo. Por ejemplo, en el asma, nuestros bronquiolos están obstruidos, ¿verdad? Entonces, se va a demorar. Miren, chicos, miren cómo se demora en llegar a lo que vendría a ser algo normal. ¿No? Entonces, está súper chiquitito. ¿Sí? Está disminuido. Igual aquí, ¿no? Encontramos este volumen forzado al segundo y lo encontramos disminuido. Este es un patrón obstructivo que dijimos que ahí estaba el asma, estaba el epoc. Mientras que en el restrictivo, ¿qué es lo que pasa acá? Que al final va llegando pero se demora. ¿Ok? Miren cuánto se demora y miren, miren, esto fue al toque en uno normal. Y acá, chicos, miren cómo se va demorando en la curva de volumen-tiempo. Se demora bastante. En el patrón restrictivo, ¿qué es lo que pasa? Simplemente el BF1, el volumen expiatorio forzado, no llega. O sea, no es que se demore, es que simplemente no llega porque hay algo que está restringiendo, pues no la salida del aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, está dañando la caja torácica, entonces, no alcanza. Incluso, si está muy disminuido, no alcanza los niveles normales. Y esto, chicos, es la diferencia entre el patrón restrictivo y el patrón obstructivo. Y el mixto es la combinación de los dos, como por ejemplo, un BF1 disminuido y miren, y se demora en llegar. O sea, el BF1 disminuido dijimos que era en el restrictivo, ¿verdad? Porque hay algo que está restringiendo la salida del aire. Probablemente por la caja torácica, ¿no? Y en el obstructivo llega, llega, pero se demora, es más lento, como por ejemplo en el asma, en el EPOC. Entonces, en el mixto es la combinación de los dos. Es más lento, se demora y está disminuido, chicos, disminuido. Bien, hemos terminado, pero vamos a hacer algo así súper fácil. Y a ver, dijimos que habían dos tipos de insuficiencia respiratoria, el tipo 1 y el tipo 2. Eso no se tienen que olvidar porque el tipo 1 era hipóxica y mientras que el dióxido de carbono estaba normal. Mientras que el tipo 2 era, el oxígeno estaba entre 60 y 80 y el dióxido de carbono estaba elevado, hipercápnica. Entonces, insuficiencia respiratoria tipo 1 hipóxica, insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercápnica. Bien, entonces, no se olviden de eso, de la hipoxemia, tienen que ver el dióxido de carbono cómo está para saber si es tipo 1 o si es tipo 2 tipo 1 menor o igual a 45, tipo 2 mayor de 45, hipóxica menor de 60 y el tipo 2 hipercápnica. Vemos la gradiente al violoalterial que les dije que nosotros, que somos jóvenes, la tenemos entre 5 a 10 pero puede llegar hasta 25, ¿no? Más de 25 estamos hablando de un agrediente al violoalterial elevado. Bien, el mal de altura, que se le daba la acetazolamida que era lo que pasaba que nuestro cuerpo necesitaba oxígeno, cumplir los requerimientos de oxígeno. Entonces, en altura comenzamos a respirar más rápido y en eso que hacemos la hiperventilación a respirar más rápido botamos dióxido de carbono y cuando botamos dióxido de carbono ¿qué es lo que pasa? Hay una alcalosis respiratoria por disminución de este dióxido de carbono. Entonces, cuando nuestro cuerpo nos estabiliza y vienen las náuseas, los vómitos, la cefalea, el insomnio, ¿no? El mal de montaña agudo que lo conocemos como soroche. Hoy hay una descompensación y la complicación más frecuente de esto es un edema pulmonar agudo por altura. Bien, no se olviden que problemas en la ventilación perfusión, el asma, el EPOC, el tromboembolismo pulmonar. También vemos los CHANS, CHANS o cortocircuitos de derecha y izquierda, en la neumonía, en el edema, en el síndrome de distrés respiratorio agudo y también en todo lo que son los edemas. También la telectasia, el síndrome de distrés respiratorio agudo. No se olviden que el PAFI era, lo normal era, mayor de 450, lo normal. Consideramos insuficiencia respiratoria aguda cuando el PAFI es menor de 400. Entonces el PAFI lo normal es mayor de 450. Insuficiencia respiratoria aguda menor de 400 y distrés menor de 300. Insuficiencia respiratoria aguda menor de 400, distrés menor de 300 y el valor normal del PAFI es mayor de 450. Bien, entonces, este, dijimos que el distrés era menor de, menor igual a, 300. No se olviden de eso. Infiltral, violar, bilateral difuso, el daño pulmonar agudo, ¿no? Vamos a ver que el distrés respiratorio agudo, chicos, dijimos que era un edema agudo pulmonar de origen no cardiogénico. Las causas directas eran la neumonía, la contusión, una aspiración y las indirectas eran la sepsis no neumónica, es decir, sepsis en otro lado de nuestro cuerpo o la pancreatitis. Bien, para el síndrome de distrés respiratorio agudo suele terminar con una, complicarse con una atelectasia, que es lo que vimos la clase pasada. La espirometría es simple, no se olviden que existen cuatro volúmenes, cuatro capacidades. No sé si las pregunten los, 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 los numeritos, por si acaso, miren el gaitón, pero no, no creo que, porque eso creo que ya era de, de fisio, así que en fisio pato no sé si les vuelvan a preguntar eso. pero, este, tenemos a, las capacidades, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, que sumados, los dos me dan la capacidad vital. Aquí es el volumen residual, esto que vendría a ser el volumen normal, chicos, y esto, que, todo esto me da la capacidad pulmonar total. No creo que les pregunten ya los litros, pero, los mililitros, pero, por si acaso, mírenlos. Y eso, eso ya era más difícil. El volumen expiratorio forzado del primer segundo, que es el B, la capacidad vital forzada, y el índice entre los dos, vemos que el B1 tiene que ser mayor de 80, la capacidad vital forzada mayor de 80, y el B1 entre la capacidad vital forzada mayor de 70. ¿Ok? No se olviden de este cuadro, que este cuadro, si bien, incluso el doctor seguramente les ha dejado un cuadro. El B1, en el obstructivo, restrictivo y mixto, tres patrones, obstructivo, restrictivo y mixto. Obstructivo, ¿quién está? El EPOC, el LASMA, la fibrosis crística, la bronquiolitis. En el restrictivo, la neumoconiosis, la fibrosis pulmonar intersticial, idiopática, fibrosis pulmonar idiopática y las enfermedades intersticiales, también las no pulmonares, que son las que dañan la caja toráxica, como la miostemia gravis, la sifoescoliosis, las distrofias. Y el mixto, cuando hay combinación de ambas, por ejemplo, un paciente con EPOC, que le da neumonía. Entonces, en el obstructivo, vemos que la capacidad vital forzada va a estar normal, normal. Mientras que en el restrictivo, el BF1, entre la capacidad vital forzada, es el que va a estar normal. ¿Ok? Entonces, en el obstructivo, capacidad vital forzada va a estar normal. Mientras que en el restrictivo, el BF1, entre la capacidad vital forzada, es lo que va a estar normal. Lo demás, chicos, disminuido. En el mixto, está disminuido todo. Si te ponen BF1, está normal en el mixto, falso. Capacidad vital forzada, está normal en el mixto, falso, porque todo está disminuido. Las curvas normales, no la cruz, volumen, tiempo, flujo, volumen, no se olviden. En el obstructivo, encontramos al asma, al epos, que miren cómo se va demorando. Mientras que en el restrictivo, está totalmente el BF1 disminuido. ¿Se acuerdan de esto? Ya, el BF1, está disminuido en los tres. Pero la capacidad vital forzada, en el obstructivo, está normal. Mientras que en el restrictivo, está el índice normal. Y miren, esta es la capacidad vital forzada, normal, ¿no? Al final, la capacidad vital forzada, llega a ser normal. Pero el BF1, ¿no? De eso se trata el cuadro. Está disminuido. Bien, pero la capacidad vital forzada, llega a ser normal, pero se demora. Y aquí dijimos que la relación entre los dos, ¿no? Entre el BF1 y la capacidad vital forzada, estaba disminuida. No, normal, normal, ¿verdad, chicos? Normal. Entonces, pero el BF1 estaba disminuido, ¿ok? Muy disminuido, en realidad, en el restrictivo. Y en el mixto, que es los dos, ¿no? Ya casi todo está disminuido. Miren, el BF1, la capacidad vital forzada, todo está disminuido. Bien, chicos. Entonces, este, creo que el próximo viernes ya es la última asesoría. Sí, pues, ¿no? Y, ah, ya, ya se acaba su ciclo. Así que, este, estudien mucho, chicos, cuídense mucho. Ya solamente tenemos dos semanas. Cuídense mucho, que Dios los bendiga mucho, y esta semana que viene, que sea súper exitosa para todos. Ya, ya son las dos últimas. Ahora sí, descansen, chicos. Chao, Caro, gracias, cuídate. Gracias, Caro, cuídate.